A ver, yo sé que en los últimos tres videos del canal han sido reacciones Y esto es debido a que ando en la transición de acostumbrarme a otro juego aparte de Apex Legends Evidentemente no he podido jugar mucho Apex y porque me aire acondicionado no funcionaba Y era un problema jugar con calor porque todo el calor de la computadora sale hacia mí Y era difícil, aparte con las luces y todo Estoy entrenando en Call of Duty Warzone, ando jugando unas paletas de Call of Duty Warzone ahorita muy muy temprano Como podrán darse cuenta tengo la ropa de ayer, porque pues bueno con esta ropa streameé el día de ayer No me he bañado evidentemente, que asco yo lo sé Y me mandaron un link, y me mandaron un link unos muchachos aquí de mi página de Facebook Donde aparece un nuevo modo de juego de Fortnite Y me dicen mis, estas personas por Facebook que es una copia del evento de sombras de Apex Yo no sé si sea una copia o no, vamos a verlo Vamos a ver esto, vamos a ver, ayer hicimos la reacción del evento, del otro evento Vamos a ver este evento y vamos a ver el otro evento, o sea los dos trailers Y veamos que tal, les parece, vamos a ver Este evento tiene una clasificación F de Fortnite, pesadilla antes de la tempestad Este otoño Ok, de primera instancia el doblaje está bastante bueno, ¿no? Os vais a quedar del oro Venganza de vidas, las sombras se alzarán ¿Cómo que las sombras? ¿Cómo que las sombras se alzarán? Abrochaos el cinturón, porque el mundo espectral pisa el acelerador Ok, es la misma temática Te matan y te conviertes en una sombra Como en Apex, sí Es la misma mecánica del juego Es la misma mecánica Al parecer es la misma mecánica, ¿saben? Dos a la fiesta ultratumba con J Balvin Ojito, nosotros no tenemos a J Balvin Nosotros no tenemos a J Balvin Ok, ¿qué más hay después de esto? Ok, no hay nada más Más que lo del canal A ver A ver Veamos, veamos Vamos a Apex Legends Vamos De primera instancia es muy diferente, ¿no? Como que la ambientación del video de Fortnite es un poco más como movido Y en la ambientación de Apex es como un poco más sombría Es lo que Lo que yo veo a primera instancia Ok Esto ya lo habíamos visto ayer, que podías correr en las paredes Esto ya lo habíamos visto ayer Lo estoy poniendo para que hagamos la comparativa, ¿ok? Lo estoy poniendo para que hagamos la comparativa Ok Ya vimos los dos trailers ¿Qué es lo que pienso acerca de esto? Pienso que Fortnite, sí es cierto que a lo mejor tomó una idea prestada Porque no diremos robar Tomó una idea prestada de lo que ya Apex Legends ha hecho en dos años consecutivos Pero es la primera vez que Fortnite lo trae Creo que los eventos pasados de Halloween habían sido como con tipo zombies y así Son los que jugué en su tiempo Y no había traído como ese tipo de modos sombras De hecho, me mandaron Una persona me mandó un mensaje Y ahorita estoy revisando mi bandeja de entrada de Facebook Y hay como 10, 15 mensajes de gente diciendo Wey, Fortnite lo volvió a hacer Lo volvió a copiar ¿Cuál es la gran diferencia de todo esto? ¿Cuál es la increíble gran diferencia? Es que tal vez sí sea la misma mecánica de juego Lo de que te matan, te vuelves sombra Y ahora las sombras van a matar a los participantes, a los jugadores Sí, tal vez sea la misma mecánica Pero la gran diferencia es que Fortnite tiene una de contenido increíble, ¿sabes? O sea, tiene los coches de Fortnite Tiene, ¿cómo se llama? Que van a meter a J Balvin O sea, va a haber un evento de J Balvin en Fortnite Y todo esto, aunque sea la misma mecánica del juego Pues al final de cuentas Vende más Y como va a tener más números Y como va a ser más relevante Es muy probablemente que la gente de Fortnite Diga que la idea fue primero de Fortnite Que de Apex Que la gente que usamos de Apex Sabemos que la idea Es principalmente Del juego que más jugamos, ¿no? Que es Apex Legends Entonces Si está bien raro Está bien complicado este asunto Sí se ve como que el descaro Sí se ve la copia Pero lamentablemente Epic Games lo sabe vender mucho mejor ¿Saben? Sabe vender mucho mejor el evento Sabe vender... O sea, imagínate Viene un evento de Ultratum Y te meten a un reggaetonero Que yo no soy tan fan de J Balvin Pero J Balvin Es un exponente a nivel mundial O sea, no es que si eres fan o no El vato es a nivel... Es exponente a nivel mundial De música, ¿sabes? Es conocidísimo Es súper reconocido No importa si te guste o no La gente va a ver ese evento Sea de Fortnite O no juegue Fortnite Entonces es una gran estrategia De propaganda y de marketing Que utiliza Fortnite Agarras un cantante O una estrella de otro medio Lo ingresas a tu juego Y aunque la gente no sea La que juegue tu juego O sea, no sea muy fan de tu juego Va a entrar al juego a lo mejor Para ver a ese cantante Y viceversa La gente que no sea fan de ese cantante Lo va a ver por entrar al juego Y los dos salen ganando Aparte de vender muchísimo, muchísimo dinero Yo voy a dejar dentro de que Si es una copia en cuanto al modo de juego En cuanto a que te mueres Sales como sombra No, tú como sombra tienes que eliminar a la gente Si es una copia A primera vista Lo que se ve Porque Porque no sabemos en verdad No sabemos en verdad Si va a ser de esa forma No estamos viendo el modo de juego ¿No? Pero yo quisiera que tú me dejaras aquí en los comentarios Que es lo que piensas ¿Sabes? Ya hemos hecho videos antes en el canal Sobre cosas que Fortnite ha plagiado de Apex Pero esta vez yo quiero que tú tomes la iniciativa Y tú tomes la decisión Sobre qué piensas de esto ¿En verdad es una copia? No es una copia Estamos todos locos Estamos inventando todo Fortnite es original Apex Legends es completamente diferente Déjamelo aquí en los comentarios Y pues nada Nada más invitarte a mi canal de Twitch Link en la descripción Streams todos los días A partir de las 2 o 3 horas México Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos Hola que tal señores Espero que estén bastante Bastante bien La siguiente promoción señores Del canal Es para el buen Trotor Trotor es un streamer De Twitch Que streamea constantemente Apex Legends Y le mete bastante 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 Variedad A sus streams Pero lo más importante De esta promoción Es que ahorita El muchacho Que está streameando Está organizando Un torneo de unos Contra unos En Apex Legends Y en ese mismo torneo De unos Contra unos Está regalando Bueno el que gane el torneo Va a ganarse 100 dolaritos Así 100 dolaritos señores Así que Si quieres ir a pasarte Al stream de Trotor Entonces si quieres pasarte Por su Twitter Que también va a estar aquí En la descripción Que es Trotor De hecho el rey del simp Aquí sale toda la información De cómo poder participar Y también pues ganarte Esos 100 dolaritos Si es que ganas El primer lugar El muchacho también Tiene canal de YouTube Por si quieren pasar a seguirlo Pero pues lo que más Les recomiendo Es su canal De Twitch Puedes entrar al torneo Ganarte 100 dolares Que son como 2000 mexicanos Aquí en México Y está increíble señores Pues nada Nos vemos